Ayer por la mañana el Teatro Cervantes acogió con las puertas abiertas a los alumnos del primero de la ESO del Centro de Educación Especial María Auxiliadora del Centro Ocupacional Instituto Isabel Perillán y Quirós y EFA Molino de Viento, quienes disfrutaron de la actividad Escenas del Quijote contemplada dentro de las jornadas educativas tituladas Mire vuestra merced, pues sí que son gigantes y representada por el actor de teatro Franz Gómez. Gracias por ver el video. Y sueño con la luna de fuego, arrasando la llanura de este campo eterno, desenclavando las navajas a mis sentimientos, rompiendo el nudo de mi garganta, mi silencio sin sosiego. Resuenan en mi cabeza las palabras que aún permanecen en el aire de mi cordura, vacío, opol, copilicopete, gachas, troncho, ruya, burra. Quisiera irme igual que he venido, pero ¿qué luchador sería si abandonara la batalla ante el primero de los riesgos?